Muere delfín varado en las costas de las Peñitas en el departamento de León. El animal marino apareció la mañana de este pasado lunes en las costas de las Peñitas en el occidente de Nicaragua y pese al esfuerzo de los lugareños por introducirlo a aguas profundas no pudo volver a su hábitat, pues a simple vista se encontraba mal herido. Los habitantes de la zona trabajaron a eso de las 8 y 9 de la mañana de este pasado lunes para devolver el delfín al agua, pero a eso de las 2 de la tarde de este martes 22 de septiembre las aguas regresaron el cetáceo a tierra. Se realizaba coordinaciones para proceder el entierro del animal marino.